Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y la base de datos MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en el video pasado sobre lo que era nuestro evento de búsqueda Vamos a quitar aquí la parte del mensaje, la búsqueda incremental y aquí teníamos el formulario que se está ejecutando en primer momento, es el de clientes Muy bien, ya te había comentado que habíamos puesto acá, fijo, el primer elemento de la lista del combo podemos hacer una búsqueda por todos estos campos que están acá y también podemos colocar acá, por ejemplo, en cuanto a lo que tenemos registrado mira bien, tenemos a Javier y a Juan José, entonces si coloco J aquí en razón social J, me va a salir Juan José y Javier Ahora, esta es una búsqueda que hicimos con el like ¿Si? Con el like que ya debes conocer de el SQL Date cuenta que hay algo Cibernauta, aquí Javier tiene avenida Si yo entro en Javier y le coloco AB, así como está acá, o entro en Merli ¿Ve? Y entro a la parte de modificar, ve que él va a cambiar a amarillo Acá, cuando me vengo acá y agarro el foco Y le coloco AB, y le digo guardar Registro modificado con éxito Ahora, ve lo que pasa Yo voy a ubicar ahora, no por razón social, sino por dirección ¿Si? Dirección Y coloco AB Mira bien, aquí tengo la dirección de todos los que contienen AB en su cadena de texto Podemos ubicar acá, por razón social Y ve, mira bien, aquí tenemos un inconveniente Que no nos está mostrando, ve, nos dejó la búsqueda Solamente con los últimos cuatro Cuando nosotros conocemos que tenemos aquí abajo 10 registros Entonces, esto vamos a corregirlo de la siguiente manera, ve En primer lugar, me voy a ir al código base Y le voy a colocar aquí al texto Al edit búsqueda Me voy a colocar en la propiedad ChartCase Y en vez de colocarle normal, le voy a decir uppercase Y ahí hice un cambio Pero también tengo que irme Acá, a la propiedad OnChange Del combo de búsqueda Es decir, se veo búsqueda Hago un doble clic Y acá voy a hacer lo siguiente Tengo A mi campo De edición ¿Cierto? Mi campo de edición Acá Lo puedo ver Entre los campos Que Están colocados Aquí tengo mi campo de edición Se llama Edt búsqueda Entonces Edt búsqueda Voy a hacerle Lo siguiente Edt búsqueda Dos puntos igual Bueno Edt búsqueda Punto text Va a ser igual a vacío Allí tenemos Nuestra Primera corrección Y en cuanto al edt Búsqueda También Quiero hacer algo más Que es Que Cada vez que yo seleccione Me envíe el cursor Hacia el campo de texto Cada vez que seleccione En el combo Me envíe el cursor Al Campo de texto Entonces En este caso utilizo A la propiedad Set Focus Guardo Voy a compilar Mi proyecto Para ver si tengo Algún error No hay ningún error Ejecuto Vamos a ver Entonces aquí tenemos ¿No? Tenemos entonces Acá Los 10 Que habíamos cuadrado Muy bien Entonces Aquí tenemos A la última modificación Que se hizo Que es lo que quería Realizar acá En este video Que bueno Al Seleccionar Por ejemplo La parte de dirección Que habíamos Ubicado Por ejemplo Mira ve César Milagros Y César Tienen Urbanización ¿Si? Urbanización Y mira ve Merli Y César Tienen calle Entonces Yo escojo acá Dirección ¿Y a dónde va él? Aquí directamente Escojo Dirección Y me voy acá Si yo le digo Calle Mira ve Que me lo está filtrando Entonces Esa es la idea Ahora Y si te das cuenta Aquí yo puedo cambiar En el resultado A tanto Merli Como a César Puedo cambiarlo Porque eso es lo que tengo Filtrado Ahora Si me vengo acá A la parte De razón social ¿Ven? Entonces Automáticamente Se me pasa para acá Y entonces Ya no quedo Como Me quedaba Filtrado Nada más Para la parte De dirección ¿Si? Ve que Habíamos hecho El ejemplo De dirección Habíamos hecho El ejemplo De Merli Que tenía Aquí en este caso Avenida Y aquí Javier también Avenida ¿Ven? Entonces En dirección Colocamos A B Avenida Si nos quedamos En uno de los dos ¿Ven? Nos quedamos En uno de los dos En cualquiera Entonces Podíamos Podíamos Mira, ve Aquí tengo Incluso Hasta Ciudad Cibernauta ¿Ven? Entonces Aquí tengo Cumaná Valera ¿Ven? Si me ponía En cualquiera De los dos Para volver A ver La lista Completa De los Diez Registros No tenía Forma Yo le daba Aquí A Razón social Y él no me Refrescaba Ahora Si lo está Haciendo ¿Ven? Entonces Hay unos Que tienen Ciudad Vamos a ver Un momentico Aquí Caracas Caracas Y Cristian Cumaná Mira, ve Loide y Gerardo Están en Caracas Si yo utilizo Aquí una búsqueda Por ciudad Entonces Caracas Caracas Estoy seguro Que César También lo coloque En Caracas Aquí está César En Caracas ¿Ven? Entonces Esto ya está Funcionando Bien E incluso E incluso Si Me lo llevo A la parte Que Corresponde Al formulario De proveedores También También va a estar Funcionando Bien Solo que En el Formulario De proveedores Tenemos Apenas Dos registros ¿Si? Entonces Incluso Uno es SA Y el otro Es CA Pero Si nosotros Ubicamos Acá A puerto De Sucre Le decimos Aquí Modificar Y le cambiamos CA Le decimos Guardar Registro Modificado Con éxito ¿Ok? Entonces Ve lo que va a pasar Si yo le digo Aquí Búsqueme En la razón Social CA Él me va A mostrar Los dos Pero Borrando Pero Si yo lo dejo Como estaba Antes Modificar Y le digo SA Que es el nombre Real De puerto De Sucre Entonces Ahora le digo Búscame Le que termine CA Y me pone La más AFIPAC Entonces La búsqueda Incremental Está funcionando Perfectamente Entonces A esto Todavía tenemos que hacer Algunos ajustes Cibernauta Entonces Vamos a dejar El video Número 41 Ya nos faltarían 10 Para terminar Con este Primer nivel De Nuestro curso Lo que Yo llamé En unos cursos previos El nivel Básico Del desarrollo De nuestra Aplicación Para luego pasar A los próximos 50 Videos Que tienen que ver Con el nivel Intermedio Y finalizar Con la parte Avanzada Nos veremos Entonces En el video Número 41 Para continuar Con nuestro Proyecto De desarrollo De una aplicación Administrativa Utilizando Delphi XC2 XC4 Y la base De datos MySQL Un abrazo Y hasta entonces XC4